En un sucio papel de la calle Recordando cuánto te quería Maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba Y en la forma en que tú me pagaste De coraje y de rabia lloraba Y pensaba en qué forma matarte Pero vi que no vale la pena De manquearme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el lodo Y con él deseché tu mentira Pero vi que no vale la pena De manquearme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el lodo Y con él deseché tu mentira El papel lo arrojé por el lodo Y con él deseché tu mentira Y con él deseché tu mentira Y con él deseché tu mentira Gracias.